Hola mis suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un video un poquito diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. En esta ocasión yo les voy a enseñar cómo borrar todas esas fotos que nosotros tenemos duplicadas en nuestro dispositivo que solamente no están ocupando espacio. También les voy a enseñar cómo liberar espacio de su dispositivo sin la necesidad de que tengan jailbreak, sin la necesidad de que tengan una computadora. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con una simple aplicación que se encuentra totalmente gratis en la Apple Store. Antes de empezar con este video quiero mandarle un saludo a varias personas en este video que es Alfredo José Villalobo. Un saludo. En mi video anterior me pediste que te mandara un saludo. Y también a Universo Manzana. Aquí está tu saludo y espero que te encuentres bien y que tengan un bonito día. Aquí en la pantalla te va a salir un pequeño video de todo lo que tienen que hacer para poder borrar todas esas fotos y liberar espacio en tu dispositivo. Lo primero que debemos de hacer es irnos a la Apple Store y descargar esta aplicación que yo le voy a decir a continuación cuando esto cargue. Nos vamos a buscar y buscamos Power Clean. Esta que está aquí arriba le damos a buscar y a mí me sale Open. A mí me dice Open porque ya la tengo instalada en mi dispositivo. Una vez ustedes la hayan instalado en su dispositivo no tienen que hacer nada. Solamente se van donde tengan la aplicación y la abrimos. Esta es una aplicación con una interfaz bastante sencilla. Como ven aquí está escaneando todas las cosas que yo tengo en mi dispositivo. Dice que tengo 7.4 GB que puedo liberar en mi dispositivo. Como ven aquí dice D-Cleaner. Esto quiere decir una limpieza profunda que le limpiará todas esas basuras que tiene su dispositivo. Si yo le doy aquí me dará una lista de todas las cosas que yo puedo limpiar. Como por ejemplo eliminar las fotos similares. Lo screenshot o sea la captura de pantalla que nosotros hacemos y eliminar todos los videos. Algo muy importante que quiero decirle antes de que ustedes hagan todos esos pasos es que si seleccionan todas sus fotos se la va a borrar. Aunque cuando se borran todas las fotos se queda en la parte de la librería donde ustedes la pueden recuperar posteriormente. Si borran algunas fotos por accidente. Como por ejemplo yo le voy a dar aquí eliminar las fotos similares. Le voy a dar aquí y aquí me va a dar una lista de todas las fotos que son iguales. Como ven aquí me salen de todas las fotos que son iguales le van a salir dos. Entonces si le doy a borrar dice que son 25. Le doy borrar y todas esas fotos que son similares en tu dispositivo la va a borrar. Y solamente va a dejar una de las dos fotos que ustedes tengan iguales. Bueno vamos a hacerle una prueba a nuestra conexión 4G. Como por ejemplo aquí donde dice Network Speed le damos aquí y aquí nos dirá para subir y para bajar la velocidad que tiene nuestro internet. O sea la compañía que nosotros usamos. Yo le voy a dar a ver como me dice lo que tiene para subir y para bajar. Como ven aquí está haciendo el text. Y aquí lo dice la velocidad de descarga de mi conexión de compañía. O sea de la compañía telefónica que yo uso es de 1.0 MB. O sea no es tan rápido pero es un poquito rápido para una conexión 4G. Vamos a ver que más le puedo mostrar. También podemos chequear aquí nuestra conexión de Wi-Fi y aquí nos dirá el nombre de la conexión Wi-Fi que nosotros tenemos. Eso no es algo tan importante. Y más aquí donde dice Quick Launch nosotros podemos agregar algunos botones en los cuales nosotros podemos acceder rápidamente cuando queremos acceder a un tag o de eso que nosotros podemos usar. Como por ejemplo la conexión, el Wi-Fi, el Bluetooth, cosas como esto que nos sale aquí en el centro de control. Nosotros podemos agregar aquí en este número que está aquí. Agregamos uno como ven aquí hay y nosotros podemos agregarlo así de esta manera. Como ven aquí dice que está esperando para que yo le dé a continuar para borrar toda esa basura de mi dispositivo. Yo le voy a dar a continuar y aquí como dice que va a escanear todas las fotos similares le doy aquí y todas esas fotos que ya yo había seleccionado anteriormente la va a borrar y solamente me va a dejar la una de las dos fotos que son iguales. Ahora yo le voy a mostrar en mi aplicación de fotos todas las fotos que se han borrado. Como ven aquí están todas mis fotos. No se me borró ninguna de esas fotos que yo tenía solamente se borraron la que estaba múltiple y también todo eso lo podemos hacer con los videos. Pero tengan algo en cuenta que si seleccionan todo le va a borrar todas sus fotos. Así que tengan mucha cuenta lo que hacen. Como ven aquí están todas las fotos que yo borré que son iguales. Iguales aquí no me borró ninguna foto que yo no haya seleccionado. Así que cuando vayan a hacer esto ten seguro de que están seleccionando la foto que ustedes quieran. Como les mostré al principio le va a mostrar si tienen dos fotos iguales. Le va a mostrar dos y va a borrar una de esas dos fotos. Así que no tienen por qué preocuparse de que le va a borrar todas las fotos en su dispositivo. Solamente la borrará todas si ustedes las seleccionan. Pero si se equivocan como ven aquí donde dice la foto que se borraron recientemente. Aquí están por si ustedes quieren darle para atrás y salvar esas fotos. Después que esté aquí la foto solamente le damos aquí y borrar todo. Ya no necesitamos esas fotos. Yo les voy a dejar este video hasta aquí. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios que ustedes piensan de este video. Y también si le ayudó a borrar y también si le ayudó a eliminar espacio en su dispositivo. Bueno ahorrárselo y eliminar esa basura que nosotros no necesitamos. Como les dije esta es una aplicación totalmente gratis. Le voy a dejar el link aquí debajo para que la chequeen si les parece. Yo espero que este video les haya gustado. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Aquí un botón te va a aparecer aquí que dice suscríbete. Dale suscribir para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También no olvides darle like y compartir este video con tus amigos. Y por las redes sociales que esto es bastante importante para este canal. Yo espero que este video les haya gustado. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. Chao.